Música Estamos muy felices porque alcanzamos un objetivo largamente esperado hemos trabajado muchísimo para alcanzar esto y el aula magna es un edificio más a disposición de la universidad y de su vinculación con el entorno con las personas, con las distintas organizaciones con la empresa, con los estudiantes para poder desarrollar actividades culturales para poder desarrollar actividades científicas, congresos, teatro, música va a poder acoger todo ese tipo de funciones de extensión cultural de discusión académica y científica va a poder ser facilitado a otras organizaciones que puedan utilizar estos espacios El edificio, viendo el plano, es un edificio que se organiza en un hall central tiene dos áreas, una que es el auditorio principal con capacidad para 270 personas aproximadamente una sala multiuso con espacios para kitchens y hacer distintos eventos en una escala menor y áreas de servicios higiénicos que son los baños El programa que tiene es el mismo programa que tiene el aula magna en Concepción y en esta de alguna manera se han hecho algunos ajustes que van en mejora, digamos, en circulación y ajustándonos a las nuevas normas de accesibilidad que tenemos que respetar obviamente Nosotros queremos colaborar fuertemente con el entorno en que estamos insertos en este caso de la provincia de Ñugle, de nuestra región hemos desarrollado edificios que apuntan no solo a la formación de las personas o en el trabajo académico y científico sino que además de compartir con nuestros empresarios con nuestros líderes gremiales, con la ciudadanía en general Son alrededor de 1.300 millones de pesos tanto en construcción y en equipamiento Ese es más o menos en grosso modo el global para esta construcción Hay un tratamiento en el exterior de paisajismo y también de algún trabajo de entorno inmediato que se va a desarrollar, digamos, que tú lo puedes ver aquí en la maqueta y que obviamente después a futuro este proyecto va a considerar, digamos, intervenciones nosotros muchas veces conseguimos aportes de la CONAF con especies vegetales entonces, que ese es un dato que a veces no lo hacemos tan público pero todos los años nosotros estamos consiguiendo con la CONAF especies entonces este parque de alguna manera es potenciarlo Es un edificio que tiene unas características muy especiales pero que sigue siendo muy austera, como quiere decir la Universidad del Bío Bío determinaciones de muy buen nivel, pero austeria Eso le importa mucho a la Universidad porque quiere transmitir siempre ese valor alta excelencia, alta calidad, pero austera A la Universidad del Bío Bío le parece que esos son valores republicanos y nosotros intentamos también en todo lo que hacemos no solo en la formación de las jóvenes y de los jóvenes sino que en todo lo que hacemos transmitir esos valores porque nos parecen esenciales para el país ¡Gracias! 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 ¡Gracias!